Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Jenny y esto es Live in Rouge El video del día de hoy es para contarles algo que me pasó hace ya algunos meses atrás Pero digamos que la experiencia quedó y yo soy del tipo de persona No sé si hay otras personas que también lo procesan así Que cuando les pasan las cosas, al momento como que no están conscientes de que les está pasando eso Sino que al cabo de los días es que reaccionan Resulta que yo les comenté en algunos videos atrás, no es que lo comentaba todo el tiempo Que estaba asistiendo a un club de lectura Donde uno compartía diversas vivencias y demás Resulta que el club de lectura en un principio el objetivo era fomentar hábitos de lectura Exponer diversas experiencias, relacionarlas con la vida diaria, con un fin terapéutico Bueno, resulta que de repente nos dicen que vamos a exponer Y yo eso me lo tomé muy a mal Es más, les digo que no me esperaba que mi cuerpo reaccionara así tan mal Porque como que removió algo del pasado en mí Y los que me conocen saben que a mí no me gusta exponer Sin embargo no tengo una mala habilidad oral O para dirigirme a otras personas Pero es algo que yo detesto con toda mi alma y mi corazón Y creo que eso me lo removió de tal manera que me sentí súper incómoda De hecho cuando dieron la noticia Mi gestualidad a nivel facial cambió de una manera Y a nivel corporal también Que yo ni siquiera lo estaba entendiendo Pero después me di cuenta que era por situaciones que en el pasado me había tocado vivir De hecho sobre todo en la universidad No me gustaba Porque ustedes saben que siempre Cuando uno trabaja en equipo Hay gente que trabaja más que otros Y cuando había que exponer Siempre me tiraban el muerto a mí o a otra compañera Y la verdad que eso me desagraba tanto Que como que volvía eso Como que me tocó Volver a experimentar esa sensación Y al momento no lo compartí Pero es muy evidente Cuando a mí algo no me gusta Yo en la cara lo digo absolutamente todo O sea Me desencajé ¿no? Pasan los días Hubo una exposición La verdad yo estaba súper desmotivada De hecho no quería ni ir Pero me tocó hacerlo con una amiga Y por supuesto no iba a dejar sola a mi amiga Porque éramos un equipo Y yo dije no No la puedo dejar sola Y el día de la exposición Créanme Que lo que yo esperaba Porque iba tan predispuesta A que las cosas salieran mal Que yo no me esperaba Que saliera todo tan bien De hecho ni siquiera lo ensayé Claro había recursos audiovisuales de por medio Había un protocolo de por medio Sin embargo yo no estudié nada Absolutamente nada Claro que me había leído Muchas partes del libro Que tenía como un aprendizaje previo Pero de ensayar como tal No Pues llega el momento de exponer Y me sorprendió la receptividad de las personas Ustedes saben que es muy notorio Cuando uno está hablando Y no le prestan atención O simplemente están ahí Pero su mente está en otra parte Bueno Me di cuenta que quizás Había un número de personas específico Que estaba No sé En otro mundo En Narnia Pero el resto De las 70 y pico De personas que estaban ahí Se estaban prestando atención Y lo más increíble del caso Fue que cuando terminé la exposición Hasta me felicitaron Y yo así como que No iba para nada preparada Pero no sé si ustedes También han experimentado Ese tipo de situaciones Que de repente Llegan en un momento a otro Y ustedes dicen ¿Qué está pasando? O sea ¿Por qué me molestó tanto? ¿Qué hay ahí? ¿Qué me está como haciendo clic? ¿Qué me despertó esta molestia? Déjenme en los comentarios Si desean Si han experimentado algo así Pues que yo estoy loca No creo Pero bueno Muchas gracias por el apoyo Y nos vemos en un próximo video Chao Chao